Aunque pase el tiempo, aunque encuentres otra piel Te seguirán las huellas de mi amor La pasión de aquella vez, tantas cosas del ayer Viven dentro de tu corazón Aunque sofre el viento, aunque intentes otra vez Te seguirán latiendo esta ilusión No sabrás cómo arrancar la pasión que vive en ti No podrás cegarlo, sé que aún me seguirás amando No podrás borrarme de tu corazón No sabrás cómo olvidar mi forma de hacerte el amor Porque te entregué mi ser, porque fuiste mi obsesión No podrás borrarme, para ti ya es demasiado tarde No podrás borrar los besos que te di Ni mi piel en tu interior Las noches de lluvia tú y yo Porque es grande lo que fue Porque aún vive esta pasión No podrás borrarme Aunque te desangres mi amor Aunque te hayas ido Aunque jures no volver Se quedarán mis besos en tu piel No sabrás cómo olvidar No sabrás cómo olvidar los momentos junto a mí No podrás dejarlo, sé que aún me seguirás amando No podrás borrarme de tu corazón No sabrás cómo olvidar No sabrás cómo olvidar mi forma de hacerte el amor Porque es grande lo que fue Porque aún vive esta pasión No podrás borrarme Aunque te desangres mi amor Oh no, no, oh yeah No podrás borrarme de tu corazón No sabrás cómo olvidar mi forma de hacerte el amor Porque te entregué mi ser Porque fuiste mi obsesión No podrás borrarme Para ti ya es demasiado tarde No podrás borrarme de tu corazón No podrás borrarme de tu corazón No podrás borrarme Ni mi piel en tu corazón Ni mi piel en tu corazón Las noches de lluvia tu y yo Porque es grande lo que fue Porque aún vive esta pasión No podrás borrarme Aunque te desangres de amor Hoy no podrás borrarme de tu corazón Hoy no podrás borrarme de tu corazón